¡Ale va! Y a veces me entiendo yo Me escucha quien quiera o no Clave es el primer renglón Y el corrido es para el señor Y son las primeras letras Nació ya en obra completa Coro se hizo en la familia En el su apellido termina Inteligente y valiente Hombre nacido en Durango Como la gente de Villa Todo es real, nada es mentira El cerro de la ventana Potrerito y más ranchitos Una guásima de osombra Y en la mina nace un niño Conoció la hierbabuena Los derrumbes y sierritas Donde quiera se metió Los que quiso y lo querían Destapado, encapuchado Si es muy frío, muy caliente Siempre al frente un coronel Con su ejército obediente El rejito desatura Pero cuando dio la orden Fue con firmeza y franqueza Que llegó hasta las alturas Supo vivir de ranchero Aunque vivió entre praderas Supo distinguir muy bien Brechas, camino, vereda Perú, Bolivia y Colombia Por México y sus estados Pa' trabajar el codiciado Y por los gringos buscados En la pena se le extraña Su gente sigue en campaña Allá por Guadalajara No han descuidado la plaza Y ahí en Canela, Durango Siempre te están recordando El ángel que tú dejaste Desde arriba está cuidando Correo de Nacho, Coronel Ahí quedó con Placido Plevada Con mucho gusto con los Canelos, Junior Continuamos a otra pariente Claro, claro ¡Claro! ¡Claro!